¡Pirocho! ¡Mira donde te encuentro! Así nunca serás un niño de verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Fumando! ¡Y jugando! ¡Vamos a casa inmediatamente! ¡Ey! ¿Y este bicho? ¡Suelte! ¡Bájeme! ¡Suelte! ¡Bájeme! ¡Está bien consciente! ¡Me dice lo que es bueno y malo! ¿Qué? ¿Salimos con que le vas a obedecer a un insecto? ¿Insecto? ¡Oye! ¡Mocoso insolente! Mejor sería que me decieras a tu insecto a tu conciencia, si la tuvieras. Sí, sí, sí. ¡Claro! El insecto latronera. Atrevido. Yo te voy a enseñar. Te voy a dar una lección para que aprendas. ¡No le hagas daño! ¡Es mi mejor amigo! Te voy a... ¿Tu mejor amigo? ¿Y qué soy yo? Solo tu conciencia. Muy bien. Hemos terminado. ¡Pero Pepito! Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Pero Pepito! ¡Sigue! ¡Ríete! ¡Hazte bien al burro! ¡Se acabó! ¡Basta para mí! Polilla dice que se vive solo una vez. Polilla. ¡Vamos! 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 ¡Que se vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!